hola qué tal chicas no crean que esto es un rompecabezas no es esto ok esto estaba aquí y esto aquí simplemente recorte este papelito es en forma de diamante y este va a ser un pastel de tres leches y bueno esto es son las lo que me sobró espero que a alguien le sirva no recuerdo ahorita qué medida es pero déjenme déjenme en chequeo no no trae se me hace que es 11 por 13 a ver me tengo me traigo mi regla cuanto mide pues a base de lo que estoy midiendo es 11 de ancho y de largo hace como unos 15 porque me me falta ok bueno como les estaba diciendo ok aquí ya recorte este pan ahora lo que voy a hacer para no usar el papelito y voy a poner este otro y voy a subir este aquí para que sea exacto verdad 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 vamos a emparejarlo bien aquí y ahí está ok aquí vamos a cortar así mi cuñada siempre le gusta hacerme retos a mí y bueno verdad que sí cuñadita aure dice ella es que tú puedes y así va uy se quedó pegado aquí pero ahorita lo arreglo y vean chicas y chicos para los que me están viendo aquí está nuestro pastel nuestro bueno todavía no está verdad simplemente ya está cortado para hacer el pastel de diamante esto va a llevar aquí unas rayitas de color amarillo ella lo quiere el roste y de color blanco puede ser color azul o color rojo con las rayitas blancas con las líneas blancas voy a seguir así que hermoso qué hermoso me quedó vean bien precioso y bueno voy a seguir bueno chicas aquí ya tengo mi fresa picada le puse un poquito de mermelada de fresa y esto es lo que vamos a hacer le puse una cucharada a la fresita verdad para no ponerla con el azúcar que siento yo que el azúcar la aguada ya estoy batiendo mi crema o un detalle muy importante siempre cuando vayas a poner a batir tu crema en el bote donde viene tienes que agitarla para que el concentrado no se quede abajo ok siempre tienes que batir la cajita para que se se incorpore y no quede lo como se dice para que después tu crema no se aguade rápido porque eso quiere decir que no la agitaste antes de ponerla aquí ok bueno ya explicado eso vamos a poner el relleno aquí ya tengo un poco de crema para rellenar bueno es de la misma de esta verdad pero voy a ocupar un poquito más y vamos vamos ya le puse las tres leches y 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 Ok, esto ya está, voy a empezar a tapar esto de aquí y regresamos. Siempre pongan una ligera capa para que tu pastel no esté lleno de moronitas, ¿verdad? Yo ya nomás le puse así ligerito una pequeña capa, ahorita va la segunda que ya va a ser cómo va a quedar y bueno, eso es un pequeño tip que les doy, siempre poner una pequeña capa del frosting antes de empezar a decorarlo, ¿verdad? Para que nuestro pan o nuestro frosting no tenga moronas todo, ¿verdad? Nada más en esta ligera capa, ya cuando pongamos la segunda, esto ya no se va a despegar. Ok, bueno, ahorita seguimos, seguimos, seguimos. Ok, ya estoy poniendo la segunda, la segunda capa de frosting. Me van a preguntar, ¿qué utilizaste? Como ya les enseñé en el otro video cómo hacerlos, a mí la verdad me ha encantado, me ha encantado el alisado que da esto, queda muy bonito. Ok, ahorita regresamos y seguimos, sigo trabajando y les muestro cómo quedó. Ok, les voy a mostrar cómo este, lo estoy, no, no te desesperes, tú dale, pásale y pásale esto hasta que te guste cómo queda, ¿ok? Esto es de mucha, mucha calma, mucha paciencia para que esto salga bien chulo de bonito. Quedamos por acá arriba. No lo iba a subir en lo que yo estoy alisando, pero hay personitas que luego no creen que uno usa las cosas que les dice. Bueno, yo sí, yo sí uso las cosas que digo en mis videos, no es mentira, esto sí funciona. Créanme que, porque es muy flexible, muy flexible, se puede manejar, lo puedes, cuando son pasteles, así como óvula, 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 ¿cómo se dice? No redondos, redondos, pero tienen que quedar como en forma de óvula, círculo. Entonces, haces esto y al hacer esto, vas haciendo como una tipo llantita en tu pastel, se miran tan bonitos. Y este, es lo que me gusta, que es bien flexible. Se puede manejar muy, muy, muy bien y este, y no es mucho el frosting que, que vas, que se va pegando, ¿ok? Y eso, y bueno, les digo que en mis fotos de mis pasteles que yo he subido, los he alisado con este, con esta desde que, ay, desde que ayer, se me hace que en México usan mucho esto. Casi las espátulas, es raro, es raro que las usen solamente para, cuando el relleno o el frosting que está en el pastel, simplemente para untarlo, pero, oye, para dejar caer el frosting también en el pastel y regarlo, pero ya para alisar, para alisar el pastel se usa esto, ¿ok? Uy, te regreso. Uy. Y aquí es la número 4, esta es la Wilton, la número 20 de Wilton y la número 4. Y aquí es la número 4 de Wilton para hacer las líneas, ¿ok? Eso es todo, bye.